Farmacias Benavides presenta Hoy, primero de mayo, celebramos el Día Internacional de los Trabajadores. Recordamos con admiración y respeto a los mártires de Chicago, dirigentes obreros que ofrendaron su lucha y su vida por los derechos laborales de los trabajadores de las fábricas donde ellos eran dirigentes. Los mártires de Chicago, hoy los mexicanos y los trabajadores del mundo, los recordamos por su lucha laboral para reivindicar los derechos de los trabajadores por la jornada de ocho horas y demás prestaciones sociales y laborales. A partir de 1889, el Congreso Obrero Reunido en París decretó el primero de mayo como Día Internacional de los Trabajadores. Reconocemos el esfuerzo y la lucha de los trabajadores mexicanos que se expresa hoy como desde hace 100 años en su lucha por conservar los derechos laborales consagrados en la Constitución Política Mexicana. Investigación Maestro Arturo Delgado Moya Sociedad Nuevo Elonesa de Historia, Geografía y Estadística Farmacias Benavides presentó nan la Constitución Política Mexicana